¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Bueno, pues mira, aquí estamos que vamos a empezar a organizar unas cosillas para nuestro rebón porque yo no sé en otros países, pero aquí por España, mira, ha venido otro vez un frío que no vea y nosotros ya habíamos sacado la ropa de entretiempo. Y el otro día mi Valentina, mi nieta, quiso sacar a su bebé el rebón y teníamos unas cositas muy finitas y entonces me dice, abuela, sácame algunas cositas de invierno. Yo que lo tenía ya guardado todo en cajitas, porque ustedes sabéis que ya mismo vamos a tener una habitación nueva de nuestro rebón y lo tenía todo organizadito. Digo, bueno, he cogido estas poquitas de cosas, ¿veis? Y voy a hacerle dos cajitas para aguantar el frío que nos llega. Mira, aquí tenemos a nuestra rebón, mire qué bonita. Es preciosa, ¿verdad? Me encanta. Tiene una cara de alegre. Está estrenando este conjuntito. Mira, qué bonita. Ay, qué cara más bonita tiene. Bueno, pues aquí he sacado yo una rebujina de todo. He sacado de todo, chicos. Y bueno, a ver lo que nos encontramos, ¿vale? Venga, pues me voy a sentar en el sillón, me voy a poner calentita en el calor, en el calor de hogar y vamos a ver todo lo que tengo aquí y vamos a organizarlo, chicos. Hola. ¿Qué pasa? ¿Ya sabes que estás tú? ¿Eh? Tienes hambre, ¿verdad? Bueno, pues ahora cuando terminemos de organizar las cositas, te damos a Don Vivi, ¿vale, bonita? Venga, a ver, que tiene muchas cositas ahí. Para ponerlas en orden. Qué cara más bonita tiene. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí. A ver, me da cuenta que te vean bien. Esa carita tan bonita que tiene. Bueno, pues yo tengo aquí dos organizadores, ¿vale, chicos? Me he traído dos cajitas, están muy bien. Y a ver cómo lo hacemos, porque hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas. Yo pienso que las voy a echar. Ustedes ya las habéis visto en el suelo. Voy a echarlas aquí. Aquí. Y a ver lo que ponemos en una. Y a ver lo que ponemos en otra. ¿Vale? Este vídeo es larguito, ¿vale, chicos? Vamos a organizar en un momento. Ay, que se ha caído un chupete. Bueno. Uy, que se caen las cosas. Bueno, antes que nada, quería deciros que muchísimas gracias. De verdad, os quiero un montón. Ustedes sabéis que muchos, muchos de los que estáis ahí por detrás de la cámara lleváis muchos años con nosotros, prácticamente desde que Nicole era muy pequeña. Concretamente unos 6 o 7 añitos. Y que me alegra muchísimo, chicos, de teneros ahí con nosotros. Eso sí, acordaros siempre de suscribiros al canal para que cada vez que nosotros subamos un vídeo, pues lo tengáis presente. Que muchas veces os ponéis en contacto con nosotros y os decís, no subís vídeos. Sí subimos. Lo que pasa es que si no estáis suscritos, igual yo tú no os sugieres. Entonces, corred, 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 darle a la suscripción, que es completamente gratis, chicos. No vale dinero y cada vez que nosotros subamos un vídeo, pues ahí no estaréis. También recordaros, también recordaros de que tenemos dos canales más de YouTube. Nicole Reyes. Ahí Nicole sube todas sus peripecias todos sus días. Monta una que no vea cada vez que suba un vídeo. Os lo vais a pasar muy bien con ella también, chicos. Aquí también estará Nicole con nosotros. De hecho, ahora va a venir, va a estar con nosotros, va a salir en este vídeo. Porque he visto una cosa que ahora os voy a enseñar, ¿vale? Pero voy a decir primeramente los canales. Eso es el canal de Nicole Reyes y otro es nuestro gran canal familiar de Mariana y su mundo, que ahí los encontraréis de vez en cuando a todos, ¿vale? Es que mira, con todas estas cosas he encontrado, chicos, esto. Mira, este pijamito. Que esto era de cuando me Nicol era pequeña, chicos. Tengo ahí el pijama. A ver si lo encuentro. Esto, claro, me enseñé esto por dentro. Mira, cuando Nicol lo vea. Aquí está. Oye, se me están las cosas. Mira. Todavía me acuerdo, chicos, cuando Nicol tenía este pijamito. Me da ganas de llorar. ¿Por qué crecéis tan rápido? Bueno, en este canal nos siguen muchísimas personas, ¿vale? También de mi edad. Que de aquí también quiero saludaros a todas ustedes. Y deciros que no hay edad para tener nuestros muñecos, chicos. No hay edad, creerme. Toda la edad es buena. Todo lo que aquellos que os hagan sentir bien y no le hagan daño a nadie, bienvenido, recibido sea, ¿vale? A mí me encanta. A mí me encanta estar con los rebones. Bueno, con los juguetes en general. A mí es que el mundo de los juguetes me gusta un montón, chicos. Tenga la edad que tenga, ¿vale? Y yo voy a compartir muchísimos momentos con todos ustedes. Así que ya sabéis. Vaya a ser de mi familia. Bueno, pues mira. Pijamita de Nicol. De recién nacida. Mira, chicos. Bueno, y esto que fue una de sus primeras cositas que ella tuvo. Mira, esto es una cajita. Porque Nicol cuando era chiquitita daba clases de ballet. Y entonces pues su padre le compró. Este es como mi primer manual de bailarina. Que es monísimo, mira. Mira. Con una bailarina, chicos. Súper bonita. Mira. Es que como de bebé, ella era muy chiquitita. Y traía este cuentecito, la pequeña bailarina. Súper bonito, chicos. De una historia de la bailarina. Muy, muy, muy bonito. Y después, su primer libro de ballet. Todo lo necesario para tener para el ballet. Es decir, las zapatillas de ballet. El maillot. El tutú. La bolsa de ballet. Es que es una pasada, vaya. Esto que es la diadema. El cardigan. Todo, chicos. Lo que necesita una bailarina. Y la bailarina. Y al nojo a su punta. Pie y reverencia. Es una monada. Anda, que no he visto. Minico, verá tú cuando lo veas. Está terminando de estudiar, chicos. Está terminando. ¿Y cuál es que está muy liada con los estudios? Está muy liada con los estudios, chicos. Bueno, pues venga. Vamos a empezar. Vamos a empezar, chicos. Con estas cosas. A ver. Vamos a coger. Primeramente, todo lo que es ropita. ¿Vale? Mira. Vamos a coger todo lo que es ropita. Ahí. Esto llevaba... Esto es una mantita. Yo le he sacado de momento dos mantas. Porque ya, para tirar... Con esta manti, con la que tiene ya la bebé Rervón, es suficiente, chicos. Mira esta mantita. Esto también, que es que le gusta muchísimo a Valentina, que es una nanita. Ahí. Y esta nanita está buenísima metida. Ella con... Y tiene su gorrito también. Su gorrito. Venga. Este vestido, que es de Bambi, de Disney. Es guapísimo. Tiene esto. Pues venga. Ya tenemos un conjuntito aquí. Yo es que he sacado esto sin de pies y corriendo. Porque ya os digo, chicos, lo tenía todo... Pañales. Pañales, pañales. A ver cómo lo organizamos. Pañales. Mira, esto también me ha salido. Uy, esto, chicos. Esto también... Esto, bueno, ha dormido ella con ella desde recién nacido. Y estos... Estos risitos, Nicole, siempre estaba haciéndose así con los risitos. Ay, mi niña. Bueno, pues aquí lo tenéis, chicos. Mira. Qué cosa, mamá, por favor. Bueno, voy a ponerte aquí, cariño. Ahí. Bueno, de peluche le he sacado esta mantita. Este es. Esta mantita. Este. Este otro. Otra bailarina de ella. Ya os digo que le gustaba a Nicole de chicas las bailarinas de una cosa llamada. Pues esto se lo vamos a guardar también a ella, para que lo reconozca ahora. Venga, va a veros. Tenemos este. Este que viene con un caballito. Súper bonito. Este que viene con un osito. Ya os digo, para empezar vuestra primera canastilla de bebé, chicos. A ver si un día tengo ganas o hago la primera canastilla de bebé. Lo que se precisa para tener, para cuando llegue vuestro bebé el rebón. Eso sí, ponedme en comentarios que me gusta mucho que me habléis. ¿Vale? Chupetes. Chupetes. Biberones. Tenemos uno y dos. Suficientes. Esto. Esto tenía yo dos. Pero uno se lo ha llevado Valentina. Lo tiene ella. Gorritos. Tenemos un par de ellos. Ustedes acordáis, Nicole siempre con los gorritos. Ya va. Es una cosa, cuando está Nicole con Valentina así, con el tema de los rebón. Cada vez que la visten, siempre Nicole sigue poniendo su gorrito. Polvo de taco. Vamos a seleccionar lo que tenemos. Esponjita para su baño. Lo que tengo que comprar es el de baño. No tengo gel de baño porque tenemos ya que bañarlo. Ya me voy a tener una rutina de baño. Su brochita para darle por los polvitos. Esto es una boina. Mira qué bonita. Esto es una boina, pero esto viene con un conjunto. Que viene con este pantalón y con este pantalón y esto, chicos. Está guapísima. Viene esto de florecita con su boina y su pantalón. Pues ya tenemos aquí otro conjunto. Uno y dos conjuntos de salir. ¿Vale? Ahora tenemos este. Bailarina. ¿Cómo no? Y este viene con un maillot así de manguita corta. Y una florecilla. ¿Veis qué bonita? Y un... Por ahí un lazo chico rosajito. Y un lacito rosa. Porque es un maillot. Bueno, pues ya tenemos otro conjunto. Estos son chupetes y cadenas. Esto es la... ¿Cómo se llama esto? La... La vaselina. Para que... El chupete se le puede poner en el rebón. Más... Más chupetes. Y esto es el kit. De los polvos estos. De los polvos estos que se le echan... No sé cómo se llaman, chicos. Los polvos matizantes. Que se le echan con su brochita a la de el rebón para mantenerlo bien. Nosotros nos ponemos siempre una mascarilla. Por eso tenemos que ir aquí entero. ¿Vale? Para cuando le echamos sus polvos matizantes. Nos ponemos siempre la mascarilla, chicos. Venga, mira. Otro baberito más. ¿Veis? Un chalequito. De lana rosa. Este la ha hecho la... La ha hecho la abuelita, chicos. Esto es ropita hecha con la abuela. Otro comutito de salí. Y este con sus pantaloncitos. Bueno, y ahora tenemos colonia. Colonia. Para guardar la leche cuando nos vayamos. Ponednos en comentarios qué tipo de vídeos que haré para los rebón preparando el bolso. Para salir, que llevo en la maleta. Mi primer kit para cuando me venga mi rebón. Rutina de noche. En fin. Lo que queráis. Mirad. Un pijamita. Un pijamita. Dos pijamitas. Todosito. Tres pijamitas. Que nos gustan los bocitos, chicos. Otro baberito más. Mira este, por favor, baberito. Para comérselo. Más chupete. Este gorrito. Esto está escapado. Porque no tengo ahí nada sin... Se ha escapado el gorrito. Venga, este gorrito. Y ahora puedo bodys. Este bodys. Y este otro bodys. Mira, este es un bodys que también puede servir para... Puede servir también para vestir. Porque mira, tiene sus volantitos por aquí. Que es una monada. Mira este bodys, por ejemplo, también, chicos. Con estas falditas. Mira. Mira, qué monada, por favor, ¿eh? Mira. ¿Ha visto? Qué bueno. Bueno, pues ya que más o menos le hemos dado... Lo hemos seleccionado, vamos a poner. En un lado vamos a ponerle todo lo que es la ropita. Y así lo tenéis organizado, chicos. ¿Está bien esto? Porque así ustedes lo tenéis organizado. ¿Sabes? Aquí todo lo que es la ropita. Gorrito, ropita. Así. ¿Ves? La nanita esta. Así. Y este pijamita. ¿Ven a escuchar a Nicol? Está hablando por teléfono. El guardia va a venir. Ya viene para acá. Bueno. Esto en uno. Y ahora en este otro iría la mantita esta. Pero no la vamos a tocar porque está aquí el bebé. Vamos a ponerle esta mantita. Mira, ¿ves, chicos? Ya está aquí la ropita puesta. ¿Viste? Con dos contenedores. Y todavía me sobra espacio, ¿eh? Con dos contenedores lo podéis tener. Y si lo buscáis más grande. Porque este que es muy estrecho. Pero si lo buscáis un poco más grande. Hasta le podéis hacer una camita a vuestro rebón. Venga, y esto vamos a ponerlo con los accesorios. ¿Vale, chicos? Porque vamos a ponerlo con los accesorios. Aquí. Yo creo que sí que nos va a caber. Los baberos. Aquí este. Peluche, 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 peluche. Y todas estas cositas. Mira, pues ya está. Habría que buscar una cajita o un plastiquito para guardar los chupetes, chicos. Para que no lo tengáis ahí revueltos. Yo que no tengo ahora nada. Pero una cajita os vendría muy bien, ¿vale? Para que guardéis todos los chupetitos. Colonia, tacos y biberones. Ya está. Chicos, ¿qué os parece? ¿Ves? Bueno, las capas bien están por ahí. Ya las cerraré. No voy a cerrar. No voy a cerrar porque voy a esperar a que llegue Nicole. Quiero llamarla para que vea lo que opina de estas cositas que hemos visto, ¿vale? Venga, esperad un momentito que ya mismo viene. Ya estoy escuchando a Nicole. Ya está en la cocina. Mira, ven un momentito. Voy a tapar esto para que no lo veas. Cariño, ven que tienes una cosita. Ya tengo esto casi planteado. Estoy grabando. No se te ve. ¡Hola! Mira lo que tengo aquí. ¡Ay, qué mola! ¡Ay, mira! Mi gatita. ¿Te acuerdas de ella? Mi gatita. ¡Qué alegre! ¿Y eso del estudio cómo va, cariño? Muy bien. Muy bien. ¿Te acuerdas de tu gatita? Mucha locura, no acordarme. La que le murió los puntos de los pies. Ahora va, va fuerte. ¡Ah, que le murió los puntos de los pies! ¿Verdad? ¿Y qué más la hacía? Aparte de morder en los puntos de los pies que le más la hacía. ¿Te acuerdas? No. ¿Qué hacía tú con los rosquillos ahí? Ah, así. Casi así. Bueno, pues tengo una sorpresa. Venga, mira. ¿Qué he estado organizando? Ya está, ya está, ya está. He estado organizando. Si escuché ruido de fondo, que está ya la familia por ahí. He estado organizando la Valentina porque guardamos un montón de cosas. Porque no se nos vino a la cara de encima, Nicole. Y ha hecho otro montón de frío. Y sacó unas poquitas de cosas bajo de tener cositas fuera de los rebones. Y mira lo que ha hecho. Mirad, chicos. Perdón. ¿Qué? 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 Me acuerdo, yo lo que me ponía esto, yo tuve una foto con este pijano. Era una monita. Verde. Porque era muy mona. ¿Te acuerdas, Karine? No, claro. Claro que me acuerdo, mi pijano favorito madre mía cuando yo era chica lo veía súper grande. ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Qué? 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 Eso es que yo me acuerdo de chica. Que te quiero, Dios mío, que no te quiero. Te amo, con locura. Y yo. Que yo me acuerdo de chica. Que yo me acuerdo de chica cuando veía este pijano yo lo veía súper grande. Y también yo decía, madre mía, qué guapo pijama. Yo lo veía y dice, vamos, que lo veía grande. Y ahora lo veo. ¿Que tú cuando chica lo veías grande? Sí. Como a ver, pijama chica así, tú este pijama cuando él tenía, tenías un médico. No te lo veía. Este de verdad. No, 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 no. Párate, párate. Pero lo puedo decir. Párate. No, no, espérate. Voy a aclarar la duda. No, es que yo, tú tenías también otro pijama lleno de monos de colores de tu hermano Arón. Y yo te lo ponía a ti muy grande porque me gustaba tanto. Tendrías que tener tú dos o tres años. Y tú me decías que esto no. Y le doblaba yo las mangas así muy grandes. Tú sabes que has tenido que confundir. Porque obviamente no te podías acordar de si tú tenías un médico. Pollo de chico. Pues no, ni un mes, era recién nacida Y de esto, ¿qué me tienes que decir? ¡Qué pijama le ponía yo! De verdad que me acuerdo... Espérate Que sí, yo me acuerdo de los pijamas que me encantó Yo me acuerdo de los pijamas que me ponía, madre de locura Me acuerdo cuando era chido, como era un moco Tenía, parecía un chunco porque tenía una cabeza más grande que el cuerpo Y yo me acordaba Y yo me acordaba de los pijamas que me ponía, te lo juro ¡Mira esto! No, madre mía, no me voy a dejar tres veces de juego con esto ¿Tú qué querías cuando es chica? Bailadina, no le estoy queriéndose bailadina Es que pasa que ha cambiado de baile ¡Mira, no me acuerdo de la crema esta! Es que le rompí los lácteos Ah, no, 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 no todavía Me voy a colocar No, no me voy a guardar de chica, me voy a cargar Me voy a cargar ahora, me acuerdo del disco precisamente Que quería quitar de la crema, no se la dejaron quitar Esa partida de baile, maillot, tutu, bolsa de baile, diadema Cardigan Bailarina, punta Le hace, madre Niki, no se te ve Espérate, espérate Nico Bailarina Espérate un momentito, espérate, espérate cariña Yo he dicho que lo ponía práctica para aquí, ¿vale? He dicho que no me acuerdo muy bien, ¿vale? Pero me sé Bandolino Con el tutu, ¿vale? Punta Plié Reverencia Ya está Bueno, pues yo la voy a girar Y giro, que no me acuerdo como se dice la verdad Por aquí ya me voy a dar así ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué por... ¡Qué por... ¡Qué por... ¡Qué por... ¡Ay! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Bueno chicos, os dejo Que se nos hace miedo de hacer algo ¡Ay! Os voy a dar un besito muy grande Acordaros de ponernos en un comentario ¿Qué tipo de vídeo queréis? ¡Ay! 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 ¡Un beso fuerte! ¡Y algo así! ¡Toma! ¡Un beso fuerte! ¡Toma! ¡Y nos vemos en el próximo vídeo! ¡Chao! ¡Chao! ¡Mira! ¡Yo quería eso! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ahora! ¡Que me doy envidia de peli! ¡A ver ni cosa! ¡Me pasaste! ¡Que me doy envidia de peli! ¡Aaah! 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 ¡La pijera! ¡Mi niña! ¡Sientan! ¡Es la alegría de la casa! ¡Vale! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!